Hola a todos, soy Juan 6 y aquí os trae un nuevo vídeo como está en mi título Hoy vamos a hablar de la review de la primera camiseta del Inter de Milán para la temporada 2020-2021 Ya sabéis que el Inter de Milán es uno de mis equipos favoritos Vale, tenéis por aquí el vídeo en el que os lo explico por qué Y los amigos de Kakagol me contactaron para mandarme camisetas y hacer vídeos Y en este caso tenéis que elegir sí o sí la nueva equipación del Inter de Milán Que tiene un diseño así un poquito raro y de la que ahora vamos a hablar Antes de nada deciros que tenéis el link de Kakagol en la descripción Tanto el link de la página como el link a esta camiseta Que cuesta unos 25 dólares con nombre, con parches, con publicidades y demás Que son unos 21 euros aproximadamente Que el envío es totalmente gratuito a España Vale, creo que en México y Argentina también Y tarda de 2 a 5 semanas con ePacket Y lo más importante de todo es que si tenéis alguna pregunta Ya sea del envío, ya sea de la camiseta o de lo que sea Podéis contactar a Kakagol tanto en su Instagram como en su WhatsApp Que os estoy dejando en pantalla Cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar a mí Pero seguramente yo os diga que les preguntéis a ellos Porque ellos son los que realmente manejan todo Más, espero que os esté gustando esta clase de vídeos Estas reviews, son todas gracias a vosotros Es muy importante que dejéis un like, que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Y que también pongáis comentarios como por ejemplo De qué nacionalidad es el jugador del que vamos a hablar hoy Que ahora mismo os lo enseño Este es el jugador Brozovic ¿De qué nacionalidad es? Os iba a dar una pista pero no os la voy a dar Ahora sin más chicos, comenzamos con la review Bueno, la verdad es que no os voy a engañar La equipación del Inter, ya lo hablamos en filtraciones No era de mis favoritas Para la temporada 2021 No era, no me gustaba mucho Este tema de Arrayas Pero cuando los amigos de Kakagol me la han mandado En versión jugador Que por eso cuesta un poquito más de lo normal He flipado O sea, me encanta Y creo que es una de mis equipaciones favoritas Del Inter de Milán Y mira que tengo un montón Que de hecho por aquí os puedo dejar algún vídeo o algo Me flipa lo bien que está hecha El material de la player versión de Kakagol Es muy bueno siempre Sobre todo con Nike ¿Vale? O sea, los player version de Nike En páginas chinas son brutales Y me encanta como está hecha Súper elástica Se ve la textura Se ven los puntitos Y pasa un poco como Con la equipación Con las equipaciones del Liverpool Que ya traje al canal Que también eran de esta página Y que a lo largo del vídeo Veréis en la tarjetita Por si queréis seguir investigando Antes de comprar la página Que ya os digo Que es bastante fiable Y que yo estoy muy muy contento Como digo El material brutal O sea, de 10 Muy muy chula Para ser falsa Y en versión jugador Yo siempre recomiendo versión jugador Porque vienen de mejor calidad Y en cuanto a diseño No me terminaba de convencer a mí Lo de las rayas diagonales Pero poco a poco Le he ido cogiendo cariño Me gusta mucho Y siempre lo he dicho Estos dos colores Este tono de azul en concreto El negro es el negro Y no tiene más Y luego también El tamaño de los bastones También mola Que sea en diagonal Bueno Le da ese toque distinto Le da ese toque extraño Y por eso también me gusta Por lo que he podido leer Este toque en diagonal Estas líneas en diagonales Según ha querido justificar Nike Y el propio Inter Tiene que ver con Algunos estilistas Creo que era Y diseñadores milanistas De la década de los 80 Que hacían juegos así Como con líneas diagonales Y también representa Como el zigzagueo Este el movimiento De la serpiente Ya sabéis que la serpiente Es el animal Que representa a Inter de Milán Y claro Pues como que se mueve así Cuando se mueve la serpiente Se mueven así como A ver si se hace lo con la mano izquierda No voy a saber Se mueven así como en diagonal Pues estas líneas en diagonales Vienen a representar eso Cosa que a mí No sé si es verdad o mentira O simplemente lo han puesto Para justificar Pero el caso es que a mí me gusta La camiseta Y me gusta también La explicación que le han dado Nos centramos ya a analizar el escudo Bien el escudo del Inter Como siempre Muy muy chulo No es la primera camiseta del Inter Que me manda Cacagol Y siempre cumplen en el escudo O sea y en todo Está muy muy chula Nike también Lo encontramos aquí en blanquito No es pegatina Es que no sé muy bien Como se llama Si es termosellado O como es el nombre exactamente Pero bueno No es pegatina Ni tampoco es cosido Sino que es un material Que hace que se pegue muy bien A la camiseta Y que además pese menos Lo que sí que es pegatina Es el Pirelli Vale que está bastante bien Sin más El Pirelli Guay Y luego en la parte de abajo Pero es un jugador Y luego la autenticidad de Nike Que la verdad es que A mí me gustaba más Cuando era redondo Ahora han vuelto a hacerlo cuadrado O sea esto no es Un fallo de Cacagol Sino que Nike lo ha empezado A hacer cuadrado Y a mí es algo que No me termina de convencer Tampoco me termina de convencer Si os digo la verdad El cuello que ha hecho Nike Para el Inter Con lo que mola la camiseta Y con lo que innova Muy entre comillas El cuello redondo Pese a que es muy clásico Y muy funcional A mí me gusta Se queda un poco soso Si ya el cuello redondo A mí se me queda un poco soso Pero bueno Aún así por lo menos Dentro tienen esto de Inter Que si os dais cuenta La N Forma como una serpiente Entonces Y además también Si la giras así Parece un 2 El caso es que Bueno Pues tiene también ese juego Con lo de la serpiente Y las líneas diagonales Cosa que mola Bueno diagonales o en zig zag Luego en el cuello La parte de dentro Siempre encontramos Este corte nube Que está metiendo ahora Últimamente Nike No sé por qué Pero yo me fijé En las camisetas de Liverpool Y esta del Inter También lo tiene La del Atleti Que dentro de poco Analizaremos también Y luego en la manga derecha Encontramos el parche de la Serie A Que es así como pegatina Un poco más gruesa Porque es así la de la Serie A Que también está muy bien Y en la manga izquierda En este caso No encontramos nada Creo que el Inter No viste publicidad aquí Así que pues sin más Parte de atrás Me la he comprado con Brozovic Y no sé cuándo Se publicará este vídeo O sea Yo lo estoy grabando El día 2 de septiembre Espero que Brozovic No se haya ido del Inter Yo lo espero Es un futbolista que me gusta mucho Y me arrepiento un poco De haberme la comprado de Brozovic Creo que me la tenía que haber comprado De Bastoni Que es un jugador que me encanta De Lukaku Que es un jugador que me encanta Pero bueno Brozovic Llevo muchos años siguiendo al Inter Y Brozovic casi siempre ha estado ahí Y por eso quería hacerle Ese pequeño homenaje O como No sé Me he comprado camisetas de Lautaro Que acaba de llegar Porque no me he comprado La camiseta de un jugador Que lleva más tiempo Como es Brozovic Y en este caso pues lo he hecho La tipografía Que no me había fijado mucho Yo cuando el Inter Ha vestido esta equipación Me flipa O sea me encanta Creo que es de las tipografías Más bonitas de los últimos años Se ve bastante bien el blanco Tiene un reborde en azul Que le hace que quede muy bien Y me encanta Me encanta Además el escrito del Inter Como siempre Y está muy chula La publicidad de Driver Aquí debajo Que por cierto Esto podéis seleccionar vosotros Si queréis que os la pongan o no Creo que es un dólar más Yo la pedí así Y la verdad es que también queda Pues no sé Como que le da un poquito más De originalidad a la camiseta En cuanto que se parece más A la original Que es lo que quería decir Y nada Esta es la camiseta del Inter Para la temporada 2021 A mí al principio no me gustaba Pero te debo confesar Que ahora se ha convertido En una de mis camisetas favoritas Del Inter Porque en cuanto a material Está brutal Y creo que no tengo ninguna camiseta De este material así tan bueno Bueno Quizá la negra La negra que me mandaron De Cacagol también es muy buena Y otra que me pillé en DHgate Pero bueno Esta yo creo que Que es a lo que voy Con la nueva forma De hacer las camisetas Versión jugador de Nike Como que me gusta más La veo Se ve más auténtica Y por eso como digo Os recomiendo mucho la compra Porque es brutal Así como chicos Como digo Si queréis comprar esta camiseta Tenéis el link en la descripción A la página de Cacagol También tenéis el link De compra directamente A esta camiseta Que son unos 21€ Que son unos 25$ Que vosotros si queréis Podéis bajar ese precio Sin poner parches Sin poner nombres Y poner alguna publicidad Como la de Driver Y eso saldrá Un poquito más barata El envío A España He mirado yo Argentina, México Y otros países Es totalmente gratuito Tarda de 2 a 5 semanas A mi me tardó Un poquito más de 2 semanas Si no fueron 15 días Fueron igual 18 Más o menos Y porque pillaba Fin de semana De por medio Pero sobre todo Cualquier duda que tengáis Sobre envío Sobre dinero Sobre camisetas Cualquier duda Aquí os dejo El Instagram y el Whatsapp De Cacagol Cualquier duda que tengáis Si lo preguntáis a ellos Además si en el Whatsapp Les escribís Que vais de mi parte Creo, creo Que os hacen Un dólar de descuento Aparte de que creo Que si compras 5 camisetas Te hacen también Algún descuento Y lo podéis aplicar Y bueno pues así Os sale más barato Que es lo que todos queremos Al fin y al cabo Todo esto que estoy consiguiendo Es gracias a vosotros Que las marcas lleguen al canal Y podamos sacar tantas reviews Cada 2 semanas Es gracias a vosotros Gracias a vuestros likes A vuestras suscripciones A vuestros comentarios Y a que activéis la campanita también Todo apoya Todo suma Así que si podéis hacerlo De nuevo pues Os lo agradeceré un montón Porque así continuamos creciendo Tanto vosotros Como yo Y es todo positivo para el canal También importante Antes de despedirme ya Te recuerdo que me tienes que dejar En comentarios De que nacionalidad es Prosovic Vale Me lo podéis dejar en los comentarios Y nada Te repito que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en Instagram Donde también puedes preguntar En alguna cosilla Sobre esto Sobre cualquier cosa Os leo mejor por Instagram Que por los comentarios de YouTube Aquí debajo te voy a dejar La review De la camiseta del Inter Que hemos hablado antes Por si quieres seguir viendo Si KK Gold te gusta o no te gusta Pues tienes un montón de reviews En mi canal Y ahí vas a poder ver Si las camisetas son de calidad o no Que ya te aseguro yo Que el 95% sí que lo son Y nada Que muchísimas gracias Por verme Por estar ahí un día más Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós